¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más al territorio Ileano. Hoy vamos a seguir con la serie de Ocarina of Time. Nos quedamos terminando el templo del fuego y bueno, hemos salido de lo alto de la montaña de la muerte y ahora vamos a esperar a que se haga de noche. Toma ya, son las 5 menos 20, perfecto. Bueno, la idea es eso, esperar a que se haga de noche para que aquí aparezca una escultura. Si no recuerdo mal es aquí y si no es aquí es en la otra piedra porque tampoco hay muchas, pero creo que es en esta. Sí. Bien, y tenemos la escultura dorada de esta zona. Bien, 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 bien. No sé qué hay en estas piedras porque ya no me acuerdo. Hace mucho que no juego, ¿vale? Y entonces no recuerdo lo que hay en cada agujero, en cada piedra, en cada sitio. Vale, aquí vamos a ver. Vale, aquí también hay otra escultura, aprovechando que es de noche, y es en esta piedra. Ahí estamos. Bien, perfecto. Vamos a ver, aquí en la montaña de la muerte está esa, está esta y creo que no hay ninguna más. Estaría bien que el búho Gaipora me hubiera dejado en el tejado, pero como eso no va a pasar. Con este gancho no vamos a poder coger una mierda, ¿vale? Vamos a pillar corazones. Ya sabéis que esto es fuente de corazones, fuente de vida, la montaña de la muerte. Bien. Bueno, nuestro destino ahora mismo es... lo diré. Me he trabado. Es la caverna de hielo, ¿vale? La caverna de hielo que está en la región de los Zora, donde estaba Lord Yabu Yabu. Vale, la ballena gigante, ¿la recordáis? Bueno, pues ahí es. Bien. Vamos a ver. En Kakariko tenía todas las esculturas, ¿vale? Excepto una. Excepto una que no puedo llegar a ella, ¿vale? Creo. Vamos a intentarlo. Pero creo que hasta que no me pase el templo del agua, me da que no. Me da que no, pero vamos, va a intentarlo, ¿vale? Por el hecho ese de probarlo. Si no lo probamos, no. Si no pruebas nada en la vida, pues no sabes si al final te va a salir o no te va a salir. Todo hay que probarlo en esta vida. Bien. La cosa es subirse a estas cajas. Y de estas cajas, coger esto y ponerse en este tejado. Y de este tejado, ponerse en el otro. ¡Ole! Pues sí que puedo. ¡Hala! Tomar por culo. Bien, pues entonces nada. Vamos a entrar en esta casa. Es que no recuerdo si la he cogido o no la he cogido, ¿vale? Bien. Ahora, cogemos la ocarina. Y tocamos la única canción que me sé tocar. Si me cago en la puta que esta no es... ¿What the fuck? ¿Qué no es esta? Vale, 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 espera. Vale, es que me sé dos sin mirar, ¿vale? Que es la de las tormentas y la del sol. Y he cogido la de las tormentas. ¡Bien! Bueno, pues una vez de noche, ¿vale? Nos subimos aquí. Esto no es necesario hacerlo si tienes el gancho más largo, ¿vale? Que es el que se gana en el Templo del Agua. Que es el siguiente templo. Vale. Y aquí está la escultura. Vale. Y vamos a ver... Hay otra allí arriba, pero que no podemos llegar ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Bien. Porque para eso hay que... No llegamos a ese sitio ni de chiripa. Vamos a probar una cosa. Vale. Que no sé si va a funcionar, pero bueno. Por probarlo, no pasa nada. Y es llegar desde este tejado. O sea, desde esta barandilla a ese tejado, ¿vale? Que no lo tengo yo muy claro. ¡Olé! Sí que puedo llegar. Sin el gancho largo. Bien, 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 bien. Pues este tipejo nos va a dar un cuarto de corazón, si no me equivoco. Hola. Quiero hablar contigo. Vale. Me alegra verte de nuevo. Te daré esto como un recuerdo. Vale. Perfecto. Echa un vistazo con el amarillo arriba y mira alrededor con el joystick. Perfecto, tío. Bien, bien, bien. Pues ya tenemos eso. Ahora solo nos faltaría el gancho largo que si no podemos, o sea, no de no. Porque hay que engancharse ahí, ¿vale? Y pues como que la tengo corta y no llega, ¿vale? Así que eso. Otra cosa. ¿Podemos romper el pozo? ¿Podemos? Es que no me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a bajar. Sé que no me toca esto ahora, ¿vale? Pero es curiosidad. No. No se puede. Voy a poner una bomba. Pero creo que tampoco se va a poder. No, no se puede, ¿vale? No es con bombas. Vale. Es que el pozo está sellado, ¿vale? Entonces está sellado porque tiene, bueno, digamos que la maldad dentro, ¿vale? Entonces, bueno, pues, mira, tenemos 50 esculturas. Vamos a ver si podemos coger alguno de los que aquí nos falten de coger. Digamos que el pozo está sellado hasta que se rompa el sello, ¿vale? Este ya me ha dicho lo que tenía que decirme. La maldición ha sido rota, gracias. Aquí está tu recompensa. ¡Wow! Un cuarto de corazón. Perfecto. Este ya estaba, creo. Soy feliz. Sí, sí, sí. Este. Oh, la maldición ha sido rota. Gracias. Aquí está tu recompensa. ¡Wow! Bombochus. Bomchus, o como se llaman. Genial. Y este ya estaba también. Soy feliz. Bla, 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 bla. Bueno, ya tenemos 50 esculturas y solo nos quedan otras 50, ¿vale? Para conseguir liberar al más grande de todos, ¿vale? Perfecto. Bien. Ahora vamos. Vamos, vamos, vamos. Hemos ido de la montaña a muerte a Kakariko, ¿vale? Ahora vamos a ir a coger, si no me equivoco, una escultura que está aquí al salir de Kakariko, ¿vale? Es que podría ir directamente volando igual con la ocarina a otro lado, pero paso. Me gusta disfrutar del juego, ¿vale? Y a no ser que tenga poco tiempo, ¿vale? En este momento no tengo poco tiempo porque la verdad que mi hijo se ha ido, bueno, se ha ido, no, le he llevado a casa de mis tíos. Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy solito en casa. Estoy solito, bueno, con los perritos, ¿vale? Pero estoy solo. Vale, venís a este árbol y como aquí no se ve una puta mierda porque no tengo ni la piedra de la vibración esa del mando de la Nintendo 64, ni tengo la piedra de la agonía de la 3DS y encima no se ven los agujeros, pues es confiar en la suerte aquí, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Es que tenía miedo a que no se viese el agujero, ¿vale? Bien, pues entráis aquí y aquí tenéis una de las esculturas, no me acuerdo dónde. Vale. Ven aquí, bichejo. Vale, esa no es, lógicamente. Pero nos va a dejar flechas. Bien. La escultura está aquí arriba. Esta da igual que sea de día o de noche porque está dentro de una cueva, con lo cual, pues da igual que sea de día o de noche. ¿Qué va a estar ahí? Bien. Como tenemos a Epona cerca, ¿vale? Vamos a coger la última, o sea, la última, bueno, la otra, la otra escultura, ¿vale? Que está en el, aquí en la campiña de Hyrule o en el campo de Hyrule o en Hyrule File o como queráis decirlo, ¿vale? Yo llamo siempre la campiña, ¿vale? Entonces tenemos que irnos hacia lo que sería el lugar, bueno, se me traba la lengua, me cago en la hostia. El desierto Gerudo, hostia. Que no me salía la palabra. Iba a decir el patíbulo. Del desierto, ¿sabéis? Es que estoy leyendo últimamente los cómics de Akira Himekawa, que me gustan bastante, ¿vale? De Tuarias Princess y no sé por qué tengo a Tuarias Princess en la cabeza y pues me sale el patíbulo del desierto. ¿Vale? O sea, así os lo cuento. O sea, bien. Vamos a... A coger la otra escultura. Esta, ahí, justamente ahí enfrente, ¿vale? Creo que está debajo de una roca. Roca que no sé si se da con bombas o con el martillo, ¿vale? Vale, y diréis, ¿por qué hago yo todo esto ahora, no? En vez de centrarme en el lago... En el... Perdón, en la caverna de hielo. Pues porque así... Pues ya tengo hecho esto y al final, pues... Os resulta más fácil, ¿vale? Bien, vamos a... Este es con el... ¿Vale? Con eso. Bien. ¿What the fuck? Vale, se le va a poner una bomba, imagino. Imagino que haya una bomba y se ponga y aparezca un agujero. Y encima me va a dar bombas. Genial, de puta madre. Agujeros que desaparecen, ¿veis? En esta versión de... Es un emulador, ¿vale? Es Nintendo 64 emulado. Y tiene bastantes fallos, ¿vale? La escultura está allí. Y aquí hay algo más. Una piedra de la... Una piedra Sheikah. Y para qué cojones voy a ir ahí a matar yo a esa escultura. ¿Qué tiene? Ahí tiene que tener algo detrás. ¡Ah! Que no puedo pasar. No puedo pasar porque no puedo. Hay telas de araña. ¿Y qué puedo hacer? ¡Oh, Dios mío! Vaya por Dios. Pues nada, utilizaré el fuego de Dean, ¿vale? Y todo se va a ir a tomar por culo. Bien. Pues nada, cogemos la escultura. Escultura y... Si no me equivoco, solo hay estas dos en la campiña de Irule, ¿vale? Quiero recordar. Vamos a ver qué había en este lado. ¡Ah! Se ha vuelto a aparecer. Ajá, ajá, ajá. Vale, si solo hay una escultura. ¡Qué chorrada! Vale. Pues nada, salimos de aquí. Y ahora sí que vamos a ir a la región de los Zora, ¿vale? Porque es a donde vamos a ir. Voy a darle al pausa. Y vamos a ver en el mapa. He dicho en el mapa. Vale. Bien. Valle Gerudo nos faltan. En el Lago Ilia también. En el Rancho Lon Lon están cogidas todas. En la Campiña de Irule, o en el Campo de Irule, están cogidas todas. La Montaña de la Muerte no, porque nos falta una que está dentro de la Montaña de la Muerte y otra que está con una semilla que no hemos cogido, ¿vale? En Cacarico está todo. En los bosques perdidos y en el bosque Coquille nos faltan algunas. En el domingo de Zora es donde vamos a ir ahora, ¿vale? Bueno, perfecto. Que son bastantes, ¿vale? O sea que es inevitable que alguna falte, porque si no me centro solo a cogerlas, pues es lógico que siempre me deje alguna. Porque, por ejemplo, hay algunas que necesito ser el Link niño, ¿vale? Para poder cogerlas. O sea, para poner la semilla, que aparezcan, etc. Eh, ¿por qué no has saltado, Epona? ¿Qué te ha pasado, hija? ¿Qué te ha pasado, Epona? Que no quieres saltar. Te has vuelto una rebelde, ¿eh? Una rebelde. Madre mía, como estaba a cuesta arriba, ha dicho yo paso de saltar. O sea, así de claro. Salta, hombre. Así me gusta. Así me gusta que me obedezca, Epona. Que para eso te doy zanahorias, hija. Te doy tantas zanahorias. Que madre mía. Deberías tener un pedazo de culo. Bueno, pues eso. Bien, pues ahora nos dirigimos hacia... Hacia aquí, hacia la derecha. Y sintiéndonos mucho nos vamos a tener que despedir de nuestro querido... De nuestra querida Yegua, ¿vale? Porque... Pues no puede entrar en la región de los Zola. Ya que es un caballo que no puede nadar. No puede nadar por limitaciones técnicas del juego, seguramente. Porque los caballos nadan bastante bien en la vida real, ¿vale? Cosa que me gustaría ver en el Redemption 2 también, ¿sabes? Pasar un río nadando, pero... Bueno, son cosas que... Pues te limitan un poco, ¿no? Es... Lógicamente que es un juego y... No es la vida real, ¿vale? Pero bueno. Está ahí el Zola. Voy a quitar el fuego de Dindera del menú ese, ¿vale? Porque... Igual me jorba bastante. ¡Hala! Chúpate esa. ¡Hala! Me confundí. ¡Hala! ¿Qué pasa, Navi? A ver, ¿qué quieres? Un viento ártico está soplando del río Zora. ¿Lo sientes? Eh... Pues sí, lo siento, lo siento. Mira. ¡Achus! ¡Achus! ¿Aquí había algo? No me acuerdo. Creo que no. Vale. Aquí también hay las ranas, ¿vale? Las ranas estas que están aquí ocultas. Que ahora no están. Están cuando solo eres Link niño. Y también te dan un cuarto de corazón, ¿vale? Si les enseñas a todas las canciones que no sean para viajar, ¿vale? Tanto la canción de las tormentas, como la de Pona, como la de Zelda. Todas esas canciones, ¿vale? Si se las enseñas. Espera. Aquí había una escultura. Ya que estoy aquí, ¿vale? Voy a pillarla. Toma, hostia. Vale. Voy con el martillo por ahí por si acaso, ¿vale? Martinator. Vale. Subimos para aquí. Porque ya que estamos aquí en el río Zora y somos adultos, pues vamos a pillarla, ¿no? Perfecto. Vamos a romper esta. Esto se rompe de una sola vez. Y la escultura está en el otro lado, ¿vale? Pero aún así vamos a ver lo que hay aquí. Porque no me acuerdo si hay un hada. Sí, hay un hada. Vale. Un hada que nos viene muy bien. Porque, vamos, estamos a punto de morir. Uf, ya está. Porque recuerdo tener tres botellas llenas de hadas. Así que, bueno, pues... Está bien saber que hay un hada aquí, ¿vale? Una fuente de hada. Bien. Ahora, saltamos aquí. Tocamos la canción del sol. Y nos vamos a ir a tomar por culo porque creo que... ¿Apareceríamos en el agujero? O al principio de... Oh, no, 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 no. Vale, vale, vale. Que no estamos en ningún sitio. Vale, perfecto. Hey, what the fuck. Ah, vale, que está ahí. Pensé que estaba más cerca. Perdón. Oh, joder, que fallo. Vale. Bien. Y si no me fallan los cálculos hay otra... Ah, puta madre. Bien. Otra escultura, ¿vale? Cerca. Y que te la puedes dejar muy fácilmente, ¿vale? Porque está en lo alto del muro este, ¿vale? Vamos a ver. Está por aquí. Creo que está por aquí. Oh, debería... Ahí está, mírala. Qué cabrona, se va a ir. Se va a ir. No llego. La tengo corta. No te tires, Link. La jodimos. La jodimos, ¿vale? Vale, ya he visto dónde está. Vamos a ver si podemos conseguirla, ¿vale? Au. No te tires, Link. No te tires. No te tires. Vale. Vale, vamos a terminar de hacer de día, ¿vale? Porque se está haciendo de día. Y ahora... Vamos a hacer de noche. Esto se hace mucho mejor con el gancho largo, ¿vale? Con el gancho largo, lógicamente, pues es muy, muy fácil. Pero, con el gancho corto, pues no sé si vamos a poder llegar. Ay, no llegamos. ¡Sí! Sí, llegamos. Ahora no llego a cogerla. ¡Sí! Toma. Chúpate esa. Chúpate esa. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Pues nada, aquí ya sabéis la canción de Zelda. Y nos colamos, pues, en el dominio, Zora. Bien, bien, bien. Vale, aquí vais a ver que está todo congelado. Todo, todito congelado, ¿vale? La cascada está congelada. La escultura la estáis viendo ahí, en lo alto de la cascada, ¿vale? Y los Zora, pues, o están congelados debajo del agua. Que no me acuerdo. Y hay alguno que hay... Bueno, hay algún Zora por ahí suelto, ¿vale? El Zora está congelado, pero está congelado raro, ¿vale? Está congelado, como podéis ver, en... En una especie de barrera roja. Vale, y esto es bastante difícil, ¿vale? Sin las botas de hierro. Que es posible que me mate. Vamos a ver si cojo desde aquí. Bien. Y bien. Vale. Genial. Bueno, pues nada, como veis está todo congelado. Está hecho una puta mierda. Entonces, la cosa ahora mismo es descongelar a todos los Zora, ¿vale? Que están congelados. Y para ello tenemos que deshacernos de nuestras queridas tres botellas con hadas. Para coger el fuego azul, ¿vale? Que se encuentra en la caverna de hielo. Antes de ir a la caverna de hielo vamos a coger... ¡Uh! Que me pido. Vamos a ir por aquí. ¿Vale? A donde estaba la granada. Espera, que siempre me confundo con el botón de nadar. Con el de nadar rápido. El de bucear con el de nadar, perdona. Bien. Esto es... ¡Ah, qué putada! Es que aquí abajo hay una escultura. Pero esto es con los guantes de plata. Ay, no me acordé. Pensé que era una roca para... Mierda. Para el... Lo diré, para el martillo. Vale, pues nada. Mira aquí hay una pieza de corazón. ¿Veis? Que fácil es cogerla, ¿no? Vale, pues para eso tenéis que subiros a una de estas plataformas. Plataformas. Y listo. Y tenemos un cuarto de corazón, ¿vale? Y ahora pues... ¿Hay otro en el fondo del lago? Aquí no podemos subir. Ah, pues sí. Pensé que se iba a girar y se iba a hundir, ¿vale? Es que no veo una puta mierda. Está todo del mismo color. Vale. Bien, 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 yepa. Perfecto. Bueno, aquí estamos en la caverna de hielo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí para el siguiente vídeo que va a ser todo todito de la caverna de hielo que no es una mazmorra pero es una semi-mazmorra, por así decirlo. Así que, bueno, pues si os ha gustado el... Hostia, que pillo un resfriado en el juego, ¿vale? Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartid, eso ya da mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra.